Bueno amigos, estoy a poco del ojo en vidente para completar el logro Llevo 19.868 A ver si este no me ataca, lo hago Ya, y me estarían quedando solamente un cofre de estos de acá Y ya voy a tener la montura de la rata Oh, sí Vamos a ver si lo completo con este Y como ven, hemos completado el logro magnate de los bajos fondos Aquí está, 20.000 ojos invidente Y deberían llegarme la montura de la rata semental Así que vamos a ver si no ha llegado algo Aquí como ven, me ha llegado un correo de May Francis Vamos a subir y vamos a ver qué tal nuestra rata Aquí estamos y aquí está nuestra rata semental Como ven, me ha llegado el correo aquí y ya la tenemos La vamos a prender ahora Y la vamos a ir a montar Bueno, me ha costado harto esta montura Fueron hartos días que estuve ahí los bajos fondos Farmeando los ojos invidente Así que ahora vamos a probarla Y se las voy a mostrar A ver Otra monturita más para la colección Ya llevo 219 Bueno, deberían haber más Pero cuando me cambié aquella legión Algunas monturas me las borraron Como el cuervo de la tormenta creo que se llama Que era una montura genial Pero ya no está Espero que tenemos la rata semental Así que vamos a ir a probarla Aquí está La ratita Semental Y aquí está Como ven, ya podemos montar la rata semental Fuera de los bajos fondos Bueno, este video solo era para mostrarle a este Quería compartirles mi felicidad De conseguir esta montura Bueno, quería darles las gracias A Necron A Washimingo A Gat Y a Whisplash Por acompañarme aquí en los bajos fondos Si se me olvida alguien más También van los saludos para él Bueno, y también un saludo especial A nuestra amiga Dana Marcelax Así que le mando un abrazo grande desde aquí Y después de tantos saludos Dejamos este video hasta acá Espero que les haya gustado Y con mi ratita les decimos Nos vemos en el próximo Chau 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 Chau